Hola, ¿qué tal? Y gracias por dejarme ser parte de su domingo. Aproximadamente 5 millones de indocumentados en Estados Unidos siguen esperando que se implementen las acciones ejecutivas de inmigración del presidente Obama después de un año y dos meses desde que el presidente anunciara estos decretos. La Corte Suprema anunció este martes que va a revisar la legalidad de esas órdenes dando nueva ilusión a millones de personas. Hoy nos acompañan portavoces de dos organizaciones activistas que tienen posiciones distintas sobre el tema de estas órdenes ejecutivas en nuestro estudio Soledad Cedro, portavoz de la Iniciativa Libre y desde Washington DC Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización Casa Maryland. Amigos, gracias por estar conmigo. Don Gustavo, quería comenzar con usted. La reacción de usted sobre esta decisión de la Corte Suprema que dice que va a tomar estas acciones ejecutivas, su legalidad, bajo consideración y que para el verano decidirá de una forma u otra, ¿no? No, definitivamente nosotros estamos felices. Es una lucha que venimos dando desde hace varios meses, desde hace un año y dos meses, como mencionabas, José, anteriormente. Creemos que es una decisión acertada que la Corte Suprema de Justicia finalmente tome el caso. Es más, la Corte Suprema ha agregado algo bien importante. Ha agregado una pregunta que dice si el presidente tiene la autoridad constitucional para tomar este tipo de decisiones. Nos parece totalmente acertado que lo haga. Ahora, creemos que van a votar a nuestro favor, que van a tomar una decisión a nuestro favor, sencillamente porque es totalmente legal, lo han hecho cantidad de presidentes demócratas y republicanos, y segundo, porque la historia está a nuestro favor. Así pues, de que nosotros estamos felices de que finalmente la Corte Suprema va a tomar la decisión en el mes de junio. ¿Cuál es la posición de Libre en cuanto a estas órdenes ejecutivas del presidente Obama? Bueno, nosotros siempre estamos a favor del inmigrante, estamos a favor de la comunidad hispana. Lo que nos parece es que el problema con estas órdenes ejecutivas es que son limitadas y son temporales, con lo cual esto no es una solución real al problema. Nosotros tenemos un sistema migratorio roto en este país. Hay 11 millones de personas que no saben cuál va a ser su futuro. Hay personas que llevan 20 años esperando una reunificación familiar. Hay personas que quieren venir a trabajar aquí en los Estados Unidos o que están dispuestos a invertir aquí en los Estados Unidos y sin embargo no se les da una respuesta acerca de las visas que pueden recibir. Con lo cual una orden ejecutiva no resuelve el problema. Llevamos perdiendo un año y dos meses discutiendo a ver si esto es legal o no es legal cuando podríamos haber invertido todo este tiempo en buscar una solución bipartidista y la única solución real al problema que es una reforma migratoria que venga desde el Congreso. El problema con esa tesis... José, esa retórica... Bueno, no, pero un segundito, Gustavo, después te voy a dejar contestar eso. Pero, Soledad, el problema con esa tesis es que el Congreso no ha hecho nada. Hace tres años el Senado aprobó una propuesta bipartidista para una reforma migratoria integral y hasta el día de hoy ni con Boehner ni con Ryan han decidido ni abordar el tema de migración. Mucho espero y las deportaciones siguen. Sí, absolutamente de acuerdo. A ver, ninguno de los dos partidos hasta el momento ha mostrado una voluntad real de resolver el problema de inmigración, que es un problema que tenemos todos en el país. No lo hizo el presidente cuando contaba con el apoyo total de ambas cámaras, no lo hizo tampoco cuando hubo mayoría republicana en el Congreso, no lo hicieron. Por lo tanto, me parece que tanto demócratas como republicanos están en la obligación en este momento de ponerse serios con el tema, de intentar encontrar una solución bipartidista y no intentar poner un band-aid o una curita como son estas órdenes ejecutivas. Gustavo, a ver, Gustavo, ¿qué es una curita? Pero lo que yo digo es, ¿será o no será curita? Pero hay gente que están siendo deportadas hoy, ayer y mañana y esas familias están siendo destruidas. Y si estuviera DAPA y DACA en efecto, ¿no habría esa separación, Gustavo? Yo no creo que es una curita, es una curota. Son cinco millones de nuestros hermanos y hermanas. Y esa es parte de la retórica republicana. De que no, que los dos partidos que hay que hacerlo juntos nunca han querido hacerlo. Esa es la realidad. Es más, ya escuchamos la retórica republicana de Trump, de Cruz, de Rubio, de Bush, quienes están en contra de la orden ejecutiva. Todos ellos, absolutamente, no hay ninguno de ellos que diga voy a respetar esta orden ejecutiva, son cinco millones de estas personas que ya tienen familias acá que se van a beneficiar. Para nosotros es bien claro, nosotros tenemos bien claro quiénes son los políticos que están en contra de nuestra comunidad, quiénes están en contra de esta orden ejecutiva, que no es ninguna curita. Estamos hablando de cinco millones de personas, estamos hablando de esta reunificación familiar que finalmente lo vamos a lograr. Y que quede bien claro que no ha sido simplemente una dadiva del presidente, ha sido una lucha histórica que nosotros venimos dando en la calle, desobediencia civil, marchas. Yo llamo a esta organización libre que no solamente hable, sino que participe en estas luchas cotidianas que nosotros venimos dando en frente a la Casa Blanca, las desobediencias civiles, en frente al Capitolio, a los dos partidos. Eso es lo que tenemos que hacer si realmente queremos a nuestra comunidad, si realmente queremos apoyar esta orden ejecutiva. ¿Tu reacción a lo que dice Gustavo? Bueno, me parece que son varios los temas. Primero le agradezco a Gustavo la recomendación y me gustaría contarle que sí hacemos muchas cosas desde Libre, no solamente hablar. Llevamos cuatro años trabajando de manera incansable para que haya una verdadera reforma migratoria y para no mentirle a nuestra comunidad. Por otro lado, creo que sí es importante que nos planteemos... ¿Su partido no ha hecho nada? No sé por qué dice su partido, porque yo no estoy hablando a nombre del Partido Republicano. Yo hablo a nombre de Libre, que es una organización... Porque Libre es apoyado por el Partido Republicano y los sectores más derechistas del Partido Republicano. Pero más allá me parece que no tiene sentido empezar acá una discusión personal. Hablemos de ideas. Me parece que es fundamental que nos planteemos como comunidad que es importante que haya una reforma real, una solución real. Cinco millones de personas es muy importante. Una sola persona a la que se le cambia la vida es muy importante. Yo no estoy poniendo eso en duda. Lo que digo es, ¿qué pasa con las otras seis millones de personas que quedan por fuera? Ahora, una cosa, y Gustavo, quería tu impresión sobre esto. Porque si estas órdenes son decididas, que son inconstitucionales, ni Hillary Clinton, ni Bernie Sanders, ni Martin O'Malley, que dicen que irían hasta más allá en cuanto a órdenes ejecutivas sobre migración, si ganan la presidencia, podrían hacer algo. Así es definitivamente. Para nosotros la solución definitiva, sin lugar a dudas, es lo que venimos luchando por 20 años. La reforma migratoria. Una reforma que sea integral, que beneficie a todas nuestras comunidades. Pero mientras eso ocurre, vamos a seguir luchando por esta orden ejecutiva. En caso tal de que la Corte Suprema tome la decisión injustificada desde nuestro punto de vista, de que el presidente no tiene la autoridad constitucional, vamos a seguir de todas maneras luchando por la reforma migratoria. La realidad es que en este país todos los días hay deportaciones, todos los días hay separación familiar. Y las organizaciones como las suyas que están abogando porque esas separaciones no continúan, hay que aplaudirlas aunque tengan diferencias de opinión. Don Gustavo Torres de Casa Maryland y Soledad Cedra de la Organización Libre, ambos muchas gracias por estar conmigo este domingo. Gracias, José. Momento de una breve pausa. Al regresar, ¿qué hay de nuevo después de la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán? Además, representantes del Partido Demócrata y Republicano nos hablan de qué están haciendo los candidatos buscando nuestro voto, el voto latino.